Distinguidas damas y caballeros, muy bienvenidos a este curso de Frasiología Hotelera. ¿Qué tal sonó eso? Y si estuviéramos en un concierto de rock y yo iniciara con las mismas palabras... Bienvenidos damas y caballeros a este concierto de rock. ¿Cómo lo sentirían? Como maestro de ceremonias. ¿Como maestro de ceremonias? ¿Encajaría? Aquí no. En un concierto de rock no, ¿verdad? Y si yo abriera este curso diciendo ¡Hola carnalitos! ¡Ahora vamos a hablar como en los hoteles! Tampoco en cajaría. Muchas veces hablamos y la forma de hablar no nos damos cuenta de exactamente qué representa. Las frases que decimos, la forma en la que las decimos. Muchas veces no tomamos conciencia. De ahí viene precisamente este término de frasiología hotelera. Es decir, que si yo trabajo en un hotel, ¿tengo que hablar de una forma especial? Igual que cuando presento un concierto de rock, ¿tengo que hablar de una forma especial? Igual que cuando estoy en la lucha libre, ¿tengo que hablar de una forma especial? Igual como cuando me presento en un evento protocolario, ¿tengo que hablar de una forma especial? Así también, nosotros al trabajar en el servicio. Porque nuestro trabajo no es alojar huéspedes. Nuestro trabajo no es que duerman. Nuestro trabajo es darle una experiencia. Nuestro trabajo es que esa persona se sienta cómodo. ¿Tú cómo crees que se debe de sentir una persona que viene? ¿Cómo da? Como en su casa. ¿Tú cómo crees que se debe de sentir una persona que viene? A gusto. A gusto. ¿Tú cómo crees que se debe de sentir una persona que viene? Me refiero a empoderada, porque está pagando por un servicio. ¡Importante! ¡Empoderada! Para estar cómodo, me pongo de chancletas en mi casa. Para sentirme con mi casa, pues pongo a alguien que me grite. Ay, perdón. ¿Sí me explico? No, yo quiero venir aquí a sentirme importante. ¿Cómo le voy a hablar a una persona para que se sienta importante? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y los autores nos dicen que hay dos clases de frasiología hotelera. A una le vamos a llamar interna. La frasiología hotelera interna es el cómo hablamos entre nosotros para entendernos. ¿Cómo hablamos? Por ejemplo, entre un hotel y otro. Es esa jerga que debemos de dominar cuando entramos a hablar a un hotel. Por ejemplo, casi toda esta jerga, curiosamente, está en idioma inglés. ¿Por qué creen que está en inglés? Pero, por ejemplo, si yo digo check-in, ¿sabes lo que significa un check-in? ¿Qué es un check-in? Revisión al check-in. No. ¿Qué es un check-in? La salida. No. La entrada. La entrada. Pues si no es la salida, es la entrada. Muy bien, joven. Y qué bueno que supiste, porque yo no me acordaba. Ok. Check-in es registrar a un huésped cuando va ingresando al hotel. Y se le dice check-in aquí, y en el hotel de aquí a dos kilómetros, y en el hotel de aquí a tres kilómetros, y en China, y en Japón, y en Suecia, y en el país que vayan. En todas partes se va a decir check-in. Y está en inglés, no por la dominación norteamericana y todo eso. Porque es el idioma más sencillo de aprender. Aunque ustedes no lo crean, el español es bastante difícil de aprender. O sea, para una persona que viene de fuera, y que tiene luego que hablar español, es difícil. Es muy difícil. Y si quisiéramos aprender ruso, para nosotros sería también muy difícil. Y si quisiéramos aprender francés, también es un lenguaje más difícil de aprender. Entonces, como es muy fácil de aprender el inglés, por eso es que en todo el mundo la frasiología interna hotelera se maneja en inglés. Check-in, llegada de un huésped. Check-out, salida de un huésped. Un huésped walk-in es ese huésped que viene y que no tiene necesariamente un registro previo. Me comentaban que hoy tuvieron tres walk-ins. ¿Por qué? Porque no tenían reservación y les llegaron de sorpresa. Hola, vengo a hospedarme. Ah, ok. Ese huésped que te llega de sorpresa es un walk-in. Pay-out es una habitación que ya se encuentra pagada. Toda esa frasiología es importante que la dominemos, sí. ¿Por qué? Porque es como nos hablamos los hoteleros. Es como nos comunicamos. Si tú el día de mañana, el día de pasado ya no trabajas en Villa Armonía, por cualquier razón, y vas y solicitas trabajo en otro hotel, es importante que domines esa jerga interna. Es importante que cuando te digan, es que va a llegar un check-in, tú sepas a qué se están refiriendo. Es que ahora tuvimos cuatro walk-ins, tú sepas a lo que se están refiriendo. Sin embargo, esa jerga es relativamente simple de aprender. Sixto Baez nos lo maneja en diez páginas. Perdón, si quieren quítense de su tapabocas, hace mucho calor. ¿Por qué no nos vamos a estar hablando a la cara? No nos vamos a acercar a menos de dos letros y prometo no besar a nadie. Sobre todo a ustedes dos. Ok. Aram, no sé, ahí sí lo brujo. Entonces, es importante dominar esa frasiología interna de los hoteles. Pero es más importante dominar la frasiología externa. La frasiología externa es esa frasiología que utilizamos entre el hotel y el huésped. Es cómo le hablamos al huésped. Porque casi todos le hablamos al huésped, ¿cómo? ¿Cómo nos enseñaron en nuestra casa? ¿Sí o no? ¿Cómo lo aprendimos? Y quizá el joven llegue el huésped y le diga, distinguido señor, pase usted. Se encuentra usted en un hotel de lujo. ¿Sí? Pero llegue aquí con la señorita y la señorita le diga, pásale, pásale, ahí a la derecha, al fondo, porfa. Entonces, tenemos que coordinar esa comunicación. ¿De qué depende esa comunicación? Y esta plática a mí me encanta porque hay pocos autores que manejan esa comunicación y los autores que lo manejan de manera desafortunada lo hacen de una manera que no me parece la más adecuada. Y les voy a platicar por qué. Porque Sixto Baez es uno de estos autores que manejan la fraseología hotelera. Pero Sixto Baez, en todos sus libros, lo que hace es que toma la fraseología de un hotel y es la que expone, como si fuera la única. El problema es que él toma, por ejemplo, la fraseología de una cadena de hoteles. ¿Este hotel pertenece a esa cadena de hoteles? No. No. ¿Qué pasaría si tomamos la fraseología de una cadena de hoteles y la aplicamos aquí? De repente no va a concordar porque puede ser una cadena de hoteles vistas y nosotros somos el mismo. Exacto. O sea, no lleva la personalidad del hotel. Lo importante de la fraseología es que lleve la personalidad del hotel. Que todos ustedes tengan una sola personalidad y que esta personalidad sea la personalidad de Villa Armonía. No la personalidad de Hacienda del Agua. No la personalidad de Royal In. No la personalidad de Bloom. ¿Sí me explico? No. La fraseología que se va a generar aquí, la fraseología que ustedes deben utilizar, debe de ser la fraseología que identifique la personalidad de este hotel en particular. Pero todos deben hablar igual, o sea, si yo llego y me hospedo aquí y él me recibe, bienvenido señor, pase usted, nos encontramos todos en paz y armonía. Y ella me dice, señor, su cuenta, se la hemos preparado con mucho gusto. Me voy a sentir importante también. Pero luego hablo con ella, no, con ella no voy a hablar. Entonces, esta fraseología externa, nosotros debemos de identificar en primer lugar la ocasión. Hay ocasiones bien identificadas para hablar con un huésped. Aquí nosotros no venimos a platicar con el huésped. O tú vienes a platicar con los huéspedes, te sientas con ellos, ¿qué hubo? ¿cómo le ha ido? Oiga, ¿y su último viaje a Cancún, cómo le fue? No te sientas a platicar con ellos. ¿Tú? Pues a platicar. ¿Algo a platicar con ellos no? No, no sé cómo. ¿Te comunicas con ellos? Pero hay ocasiones específicas para hablar con un huésped. Yo no puedo ir y tocarle la puerta al huésped. Hola, ¿cómo amaneció? ¿Sí? ¿Tú cómo te comunicas con un huésped? Pero en una ocasión específica. ¿Sí? O platicas con ellas fuera de esa ocasión. No. Entonces tenemos que, lo primero para hacer un manual de frasiología de Villa Armonía, es que tenemos que identificar todas las ocasiones en las que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un huésped. Estas ocasiones están contadas y las debemos de identificar y cambia de hotel a hotel. En un hotel que a mí me gusta mucho allá en Punta de Mita, ¿sí? Porque allá, sí de repente llega el peseo y se sienta a platicar contigo. ¿Por qué? Porque así está diseñado ese hotel. Y ellos tienen identificada, o sea, si tú llegas a cenar solo al restaurante, no te dejan cenar solo. Llega alguien, te mandan a alguien, te mandan a alguien que se sienta y cene contigo. Porque así se manejan ellos. ¿Sí lo explico? Pero ellos tienen identificada esa oportunidad, esa ocasión. Por eso se llama ocasión. Es una oportunidad que tú tienes de interactuar con un huésped. Hay que identificarlas todas. ¿Qué ocasiones tenemos en Villa Armonía de platicar con un huésped en particular? Y luego viene la distancia o familiaridad. Esto es muy importante. Porque cada hotel debe tener su propia personalidad. Y parte de esa personalidad es la distancia o la familiaridad con la que se le habla a un huésped. No sé si me explique cómo funciona esto. ¿Yo cómo te voy a hablar a ti? Yo te puedo decir, muy buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Muy buenas tardes, señor Carlos. ¿Me permitiría brindarle un curso? Esa es una distancia que yo establezco entre tú y yo. ¿Qué tan cómodo te sientes de platicarme de tu esposa, hijos y de las tres chavas que tienes allá en la loma? ¿Sientes esa confianza en base a lo que yo te dije? Y si yo dijera, hola, Carlos, ¿cómo estás? Oye, Carlos, pues fíjate que venimos ahora a un curso, pero el curso va a ser tranquilo, Carlos, aquí entre tú y yo. ¿Te da una confianza diferente? ¿Te da una cercanía diferente? ¿O qué? Eso lo tenemos que definir como hotel. ¿Qué distancia queremos poner entre el huésped y nosotros? Pero no es la distancia que yo quiera poner, es la distancia con la que el huésped se siente cómodo. ¿Sí? Y llego yo a un hotel, que también me gusta mucho, y sale el recepcionista y me da un abrazo. Pero sale y le da un abrazo a todas las personas que llegan. Porque el objetivo de este hotel es hacerme sentir ese nivel de cercanía. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué cercanía? Llego a otro hotel, a Monterrey, un business class, ¿verdad? Y la señorita, impecable, ¿verdad? Muy buenas tardes, señor, ¿cómo se encuentra usted? Bla, 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 ¿verdad? Pero no me da oportunidad ni de sonreírle. Porque esa es la distancia que quieren poner ellos con sus huéspedes, y es la distancia que a sus huéspedes les gusta. Porque el huésped que va a ese hotel, el business class, es una persona que no quiere interactuar con nadie, que cobra ese tiempo de interacción. Y esa persona que va a Punta de Mita, es una persona que quiere llegar a un lugar como su hogar, fuera de su hogar, porque la mayoría vienen de lugares muy fríos. Y entonces él quiere sentir esa calidez. Él quiere sentir la famosa calidez mexicana. ¿Sí? Entonces son diferentes hoteles, y hay diferente distancia entre un hotel y otro. Obviamente, también tenemos que ver quién es el actor. ¿Cómo es el actor? El actor es el que realiza la acción. Ahorita lo vamos a ver eso con un poquito de más profundidad. Pero, ¿quién queremos, y eso vayan pensando, quién es el actor, o quién debe de ser el actor principal en todas las comunicaciones que tengamos? Obviamente, hablemos como hablemos. Algo indiscutible de la frasiología hotelera es la cortesía. En todos los casos, y hablemos como hablemos, se debe de hablar con cortesía. Así yo esté hablando como si fuera mi compadre, yo le tengo que hablar con una cortesía. Así yo sea la persona más seca del mundo, yo le tengo que hablar con cortesía. Siempre. Y en todas las ocasiones. Hay que recordar que el huésped viene aquí a sentir que manda, a sentirse importante. Y nosotros estamos más que dispuestos a darles. Tonos. El tono en el que hablamos, que también vamos a tocar un poquito más adelante, y el lenguaje no verbal. Porque es tan importante el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal. Ok. Todo esto, todo esto nosotros lo resumimos en un manual de frasiología interno. Muy bien. Vamos a tocar precisamente este tema del actor, principal. Si yo llego y te digo, ¿cómo te llamas? Jesús. Chuy, ¿te dicen? Ok. Si yo llego y te digo, tú no eres aquí, ¿qué función de serpeñas? Mantenimiento y a veces estás en recepción. Muy bien. Mi estimado Jesús. Si yo llego y te digo, Jesús, ocupo un cable HDMI. ¿Quién es el actor? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? ¿Eh? No. Yo soy el actor. ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo ocupa? Yo lo ocupo y te estoy dando la orden a ti. ¿Sí me explico? ¿Será correcto que yo haga eso con un huésped? ¿Ser yo el actor? ¿Quién debe ser el actor en un hotel? El huésped. En toda la comunicación que yo tenga con el huésped, yo debo de buscar y debo de procurar que sea el huésped del actor. No yo. Yo no ocupo los datos del huésped. Yo no necesito los datos del huésped. Cuando llega un huésped y se registra o cuando llega un huésped y me habla por teléfono para una reservación, yo nunca le digo ¿Me da sus datos, por favor? ¿Por qué? Porque entonces el actor soy yo y yo no debo de ser el actor. El actor debe ser el huésped. ¿Cómo convierto esa oración que te dije en una oración en la cual tú seas el actor? ¿Te lo voy a pedir? No. Yo te lo voy a pedir. ¿Sí? Pero yo te lo voy a pedir de tal forma que tú seas el actor, no yo. ¿Sí? Llega aquí el huésped. Hola, tú vas a ser el huésped. ¿Sí? Entonces yo no te voy a decir que ocupo tus datos. Yo no te voy a decir que si me das tus datos. Yo te voy a decir de tal forma que tú seas el actor. Disculpe, señor. Me puede proporcionar. ¿Quién va a proporcionar? Él. Él es el actor. Me puede proporcionar sus datos, por favor. Me puede facilitar. Me puede facilitar. Él es el actor. Él es el que va a realizar la acción. Él es el que va a proporcionar los datos independientemente de mi estado, de si yo los quiero recibir o no. ¿Sí me explico? Vamos al restaurante. Tiene el restaurante aquí. Y vamos al restaurante y no le dices ¿Qué quiere? ¿Sí? Le dices ¿Qué es lo que va a ordenar? ¿Quién? Él. ¿Sí me explico? Todas, todas las frases en la frasiología hoteliera las tenemos que pensar y convertir de tal forma que el actor sea el huésped. En español y en inglés. ¿Sí? Tú llegas y no te va a decir el recepcionista Give me your data, please. ¿Sí? Ahí yo estoy siendo el actor. May I have your data? ¿Sí? Muy diferente. Entonces, todas, todas las frases por eso se piensan y por eso se ponen en un manual. Porque esto a veces no nos sale del alma fácilmente. Porque no estamos acostumbrados a pedir las cosas así en nuestra casa. ¿Sí? Porque llega aquí el amigo y le dice ¡Ey vieja! ¿Qué hay de cenar? O no le dices así. ¡Ja! Como que te conoce. ¿Sí? Y no le puedes decir al huésped así. Bueno, ¿qué va a querer? Ya se decidió. No le puedes hablar así al huésped. ¿Cómo convertirías en tu casa al actor pero a tu mujer? Ella es la que va a realizar la acción. ¿Sí? ¿Cómo ese vieja que hay de cenar lo conviertes en una frase en la que ahora el actor sea tu esposa? A ver, piénsale, conviértelo. ¿Cómo le dirías a tu esposa? Pero ahora el actor va a ser ella. A ver, tú eres mi esposa. ¿Cómo llega a tu esposa? ¿Tienes un marido? ¿Cómo llega a tu marido y te pides una vieja y ella es una vieja? ¿Cómo le dirías a tu marido que convierta eso de tal forma que tú seas la actora? No él. Que no sea porque él tiene hambre. Que sea porque tú le quieres dar la cena. A ver, todos piensen, todos piensen. ¿Cómo te daría la pregunta a tu esposo a ti, por ejemplo? O si tú llegas, digo, yo llego a mi casa y comienzo a preparar el cenario porque luego llega mi esposa y me dice, viejo, ¿qué hay de cenario? Ya tengo que tenerla lista. ¿Sí? O sea, ¿tú cómo convertirías la frase? O sea, tú no vas a llegar y le vas a decir a tu esposo, viejo, ¿qué hay de cenar? O sea, tú vas a preguntarle por la cena, pero se lo vas a hacer o vas a requerir la cena, pero de tal forma que él sea el actor o que ella sea la actriz. ¿Sí? ¿Tú cómo lo harías? ¿Ese día que preguntar qué hiciste de cenar el día de hoy o algo por el estilo? ¿Me podrías decir qué me preparaste, qué preparaste para nuestra cena? ¿Qué preparaste? ¿Sí me explico? No tengo hambre, tú lo preparaste para nosotros. Un aplauso al compañero. ¡Pero con ganas! Obación y todo. Sí, sí, sí. Ok, entonces hay que buscar estas frases de tal forma que sea el actor el huésped. ¿Sí? Y vamos a hablar de las ocasiones. ¿En qué ocasiones tenemos para hablar con un huésped? Bueno, hay dos tipos de ocasiones. La una es vía telefónica. ¿Sí? O vía electrónica. La vía telefónica es cuando alguien llama y yo tengo, yo contesto el teléfono y entonces tengo oportunidad de hablar con el huésped. ¿Sí? Y hay varios momentos específicos. Uno es que el huésped me hable para pedir informes del lugar. Otra es que el huésped me llame para realizar una reservación. y la otra es que el huésped me llame con alguna queja sobre el servicio que ya se le dio o alguna reclamación post-venta. O sea, con alguna aclaración post-venta. ¿Sí están claras estas tres ocasiones? ¿Sí? Muy bien, pues entonces en nuestro manual normalmente es por donde empezamos. comunicación telefónica. ¿Quién está en recepción? Ellos dos. En recepción está en recepción. ¡Bien! No, yo ya la voy a sumar después. ¿Sí? Ok. A ver, señor. Yo te llamo por teléfono. ¿Cómo me contestas el teléfono? ¿Qué me dices cuando te llamo? Primero el nombre del hospital. No, no, no. Contéstame. yo te lo llamo. Ya voy a entrar con el hospital. ¿En qué puedo ayudarle? Detectan aquí un pequeño problema. ¿En qué? ¿Cómo? Si tú le dices a una persona buenos días ¿en qué puedo? ¿Sí? A esta persona la metes a una especie como de decisión. ¿Sí? Si tú le preguntas a la persona ¿cómo? Ya le estás diciendo exactamente que proceda a la acción de decirte el deseo. ¿Sí me explico? Entonces, esos en qué hay que cambiarlos por cómo. quieres que él te diga la forma como me quieres ayudar. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese pequeño cambio? Parece sin chiste. Pero precisamente por eso nos preparamos. ¿Sí? Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo. Hotel ¿Puedo ayudarle? ¿Ayudarle? ¿Lo vas a sacar de un pozo? ¿Está tirado en la carretera y lo vas a levantar? No, ¿qué queremos hacer con el hueste? Atender. Servirle. Villa Armonía vende servicios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Villa Armonía, ¿cómo puedo servirle? Son pequeños cambios, pero esos pequeños cambios nos van a llevar a un mejor entendimiento del huésped y a darle ese empoderamiento que el huésped busca. ¿Sí? Ok, entonces, ese es un ejemplo de la comunicación telefónica. Ahora ya te dice, me puede dar información, entonces ya ahora sí, tú tienes la información que le vas a proporcionar al huésped. Necesito una reservación o quiero una reservación, ahora sí, me puede permitir sus datos para elaborar su reservación. Me hay your data for your reservation. Entonces, de esa manera, estás poniendo como actor al huésped y son cuatro o cinco líneas las que vienen en nuestro manual de frasiología de Villa Armonía que nos van a dar esa mejor atención al huésped. Que van a hacer que el huésped independientemente si habla contigo, contigo o contigo, para él sea lo mismo. ¿Contigo no? No, también contigo. Ok, ¿qué otra oportunidad, qué otra ocasión tenemos de hablar con el huésped vía telefónica cuando el huésped ya quiere levantar su reservación o cuando tiene una queja? Mucho cuidado con esto, porque luego nos tomamos las quejas y por ahí tenemos el recurso, no tenemos nada, el comercial, porque por ahí tenemos a veces que nos hablan huésped oiga, estuve en su hotel y fue de la fregala y nos tomamos personal y cuando nos tomamos personal nos rompe toda la frasiología mucho cuidado con esto, tenemos que tener contemplado cómo le vamos a responder al huésped cuando el huésped nos insulta y nos habla mal. Porque aunque el huésped nos insulta y nos hable mal, nosotros no debemos de perder la compostura en ningún momento. Nosotros no debemos de perder ahí esa frasiología, señor, claro que sí, ¿me permite tomarle su queja? No, pero es que... No, pero es que si Tlali iba bien fachosa y que sabe que, y todo lo que te digas, claro que sí señor, permítame tomarle su queja. no, pero es que no servía nada de la habitación y él es el de mantenimiento la... es que no le servía nada de la habitación. Permítame anotar su queja, escriban, siempre escriban. ¿Qué más no servía señora? No, la puerta tampoco, la puerta tampoco. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer al final? Debemos de tener una frase de cierre para toda esa queja que nos dijo el huésped, ¿verdad? ¿Cuál sería la frase más adecuada una vez que el huésped terminó de darme todas sus quejas? Lamentamos lo sucedido. Evidentemente lo estamos lamentando. Lamentamos lo sucedido. Si usted me permite, si usted me permite, le haré llegar sus quejas, las cuales tengo anotadas a la dirección del hotel para que se tomen cartas. le debemos de dar en una queja siempre una salida de solución aunque la solución no esté en mis manos. Y luego tenemos otro momento crucial de comunicación entre el huésped y nosotros que es el momento del check-in. Es decir, cuando un huésped arriba del hotel ese es otro momento crucial de comunicación. ¿Qué debemos de tener perfectamente contemplado en nuestro manual de frasiología? En el cual, ¿cómo vamos a recibir el huésped entre el hotel super serio de Montalegre que les platicé y el hotel y el hotel super apapachador de Punta de Mita? ¿En qué punto vamos a recibir el huésped? Bueno, ¿cómo lo recibimos? En un hotel holístico en este caso. una frase de entrada estaría estupenda que la pasea con usted no sé una frase de entrada sería estupenda antes de que el huésped se pudiera hacer ahora sí oiga, tengo una reservación que prácticamente se la da como ya el hotel pero uno pues bueno trata de ser amable y ese detalle ya se lo da como la visión del hotel a la hora de que le traen desde las habitaciones vamos a hacer cuadrar todo ya ellos van y empiezan y a la hora de moro o no sí, sí, pues ellos son pero sí o sea la frase de bienvenida es como llega el huésped se para enfrente el front desk y entonces te dicen este buen estar está un orce bienvenido señor estamos para servirle a nombre de quien está antes de que él comience a hablar es como la bienvenida sí o sea a ver tú eres el anfitrón tú tienes que abrir la conversación sí entonces en el momento que llegue el huésped antes de que él comience a hablar a ver estas habitaciones no cuestan dos pesos ni dos cincuenta entonces en el momento que llegue el huésped antes de que él comience a hablar antes de que él investigue cómo buscarte la cara tú estás atento y listo ¿sí? sea usted bienvenido bienvenido seas dependiendo del nivel de familiaridad ¿sí? ¿cómo puedo servirle? ah tengo una reservación ¿sí me explico? ah este no pues venía pasando y quiero ver el hotel ya tienes ahí su línea de acción me quiero registrar ya tienes su línea de acción ¿sí me explico? ok eso es las frases que vamos a decir durante el check-in hay que contemplarlo en nuestro manual de frasiología y otro punto muy importante es el momento de check-outs ¿sí? allí tenemos que tener también un discursito ya preparado en el que nos vamos a asegurar de la cabalda de información del huésped en el que nos vamos a asegurar de saber si ese huésped se va contento o no ¿sí? ¿por qué? porque el huésped que no se va contento es nuestra mayor fuente de aprendizaje eso lo debemos de anotar porque no se fue contento y debemos de pasarlo de otra forma no podríamos mejorar ok y hay otros momentos el momento en el que el huésped tiene una requisición de algo el momento en el que el huésped no sé si tengan teléfono en las habitaciones en los hoteles que tienen teléfonos en las habitaciones hay una frase también para el momento en el que el huésped levanta el teléfono en los hoteles que no tienen teléfono en las habitaciones en el momento que ingresa un huésped que ya estos pero a la recepción sabemos que ocupa algo debemos de tener allí o sea ya sería muy aburrido y enfadoso para el huésped que si tenemos una frase de entrada para la primera vez que viene que cada que vaya el huésped a la recepción a pedirnos algo le digamos la misma frase entonces tenemos que tener otra frase para cuando va el huésped a pedirnos algo a la recepción y lógicamente durante la estancia del huésped en el hotel hay quejas así que debemos de tener también las frases adecuadas para esa resolución de quejas cuando un huésped se comience a quejar invariablemente ustedes que tienen que hacer sacar una hoja de papel y una plupa invariablemente o sea oiga es que fíjese que yo quiero saber no sé la frase que vayamos que vayan a tener cuando el huésped ya esté esperado como muy buenas tardes señor como puedo servirle no es que fíjese que la habitación que se metió una iguana y que luego y que permítame un segundo su hojita pero esa la debe de tener súper a la mano y su pluma gusta usted anotarlo o yo lo anoto de todo lo que le diga el huésped en una queja ustedes deben de tomar nota ¿por qué? porque hace sentir importante el huésped porque no tiene una persona delante de ti que no le va a resolver nada aunque no sea su área porque desde que se quejan con la chica de la cocina no importa no importa darle la importancia lo importante es que el huésped vea que se tomó nota de lo que te estaba diciendo y que esa nota va a tener algún destino ¿cuántas veces? y esto se los comento como cliente no quiero que me lo resuelvan a mí quiero que se resuelva en general ¿si me explico? ok entonces esos son otros momentos importantes en los que nosotros tenemos contacto con el huésped debemos de tener nuestro manual de frasiología todos esos momentos comunicación telefónica y comunicación presencial comunicación telefónica muy importante en el momento que recibo una llamada para pedir informes en el momento que recibo una llamada para levantar una reservación en el momento que recibo una llamada para presentar una queja estos tres aspectos deben de estar bien contemplados en presencia en el momento que el huésped se presenta por primera ocasión para un posible check-in lo que le decimos durante el proceso de check-in durante una comunicación que tenga el huésped durante una requisición normal y durante una queja muy importante si sabes que decir durante una queja se te deja de salir todas esas cosas que a veces nos ponen nerviosos la mayoría de las personas reaccionamos de manera mal porque estamos nerviosos porque presentamos una condición de pelear o huir y como no podemos huir ¿qué hacemos? ¡peleamos! pero si ya sabes qué decir controlas esa reacción de pelear o huir durante la estancia del huésped muy importante cuando te hacen una petición por ejemplo de alimento ¿cómo te presentas a la mesa? ¿cómo le hablas al huésped? ¿sí? o sea no no vamos a llegarle en un hotel de categoría y decirle que quiere ¿me permite un momento? gusta que le permita decidir en lugar de ahorita vengo ¿por qué? porque vamos a poner como actor al huésped es el huésped el que va a tomar la decisión ¿sí? no yo la que voy a dar una vuelta el que voy a dar una vuelta ¿sí me explico? ¿cómo resolver cualquier petición que tenga el huésped normal o extranormal y muy importante también contemplar la frasiología del check out ¿qué es lo último que le decimos al huésped? en oratoria a mí me gusta mucho la oratoria en oratoria tenemos una una máxima un lema que es que las personas se van a acordar de lo que les dijiste al principio de lo que les dijiste al final aquí también el huésped la primera impresión que le causan los primeros diez segundos entre que entra y se para en la recepción y esas primeras palabras que salen de tu boca es lo primero que se va a llevar el huésped y lo último que le dijiste cuando se estaba yendo es de lo que más se va a acordar cuiden mucho esos dos puntos una vez que tenemos nuestro manual de frasiología interno este manual de frasiología debe estar a disposición de todo el personal del hotel ojo con esto es posible que yo me toque un huésped que yo venga y me toque un huésped debo tener una frase para eso porque hay hoteles que tienen frases muy acogedoras y hay hoteles en donde está hasta permitido voltear a ver al huésped prohibido perdón voltear a ver al huésped o sea si viene al huésped y va claro hay algunos hay algunos hoteles que sí hay otros que por ejemplo las camaristas en los pasillos tienen que voltearse a otro lado porque no saben si la persona que está ahí bajo la manta y no quieren que volteen a verlos exacto sí y me ha tocado uno en el que o sea el único contacto que el personal del hotel puede tener con el huésped es en recepción porque allí van personas famosas que están acostumbradas a ser asediadas entonces lo que quiere la persona es no ver a nadie esos días sí entonces tienen que medir aquí qué es lo que sus huéspedes desean esto es más sonístico que sea el huésped quiera un saludo sonriente cada que pasa con cualquiera de ustedes si es así qué le voy a decir o sea no voy a decir algo a la sala buenas no 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 ahí tengo la frase puede ser una frase corta sí me encanta uno que está muy enclavado en la sierra de Nayarit y en donde pasa uno y te dicen tiahui tiahui significa fuerza en agua y como es un hotel muy rústico es lo que va buscando el huésped entonces pasas y cualquiera te puede tiahui tiahui y ya lo te investigas tiahui ah pues en agua ah no es muy apropiado ya tú pasas también tiahui tiahui ya lo no en eso guarda que era tiahui y es ok ok entonces esa pequeña frase debe estar en el manual de frasiología ¿por qué? porque si te encuentra a ti a ti a ti a ella o a ella todos le dicen lo mismo es el mismo saludo estandarizado ¿sí? y así nos evitamos que se lo encuentren a él y le diga ¿qué? y que luego se lo encuentre a él y le diga digas y que luego se lo encuentre a ella y le diga hola baby ok lo peor es que a veces él también le dice hola baby ok entonces eso debe estar normal va en el manual de frasiología finalmente la frasiología que empleamos en un hotel es la carta de presentación del hotel es el cómo le hablamos a los huéspedes el cómo los hacemos sentir por eso es importante que tengamos muy claro muy claro cómo queremos hacer sentir al huésped porque no siempre es estándar porque hay hoteles que quieren hacer sentir al huésped bienvenido hay hoteles que lo quieren hacer sentir empoderado hay hoteles que lo quieren hacer sentir cómodo hay hoteles que lo quieren hacer sentir tenciado y dependiendo de cuál sea la personalidad del hotel es como debemos de hablarle al huésped porque esta comunicación que tenemos con el huésped es tan o más importante que el nivel de las instalaciones hay un hotel cerca de playa del carmen digo cerca porque está perdido en una playa allí que tienes que caminar como seis horas para llegar y llegas cansadísimo que son unas chocitas de palitos con una maca adentro en una playa eso sí la playa está muy bonita y tienen un baño comunitario por allá ah pero verás cómo te hablan verás qué bonito se dirigen contigo y eso compensa las chocitas de palitos aquí ya tenemos una bonita infraestructura vamos complementándola vamos haciendo ese complemento perfecto como dijo el compañero las instalaciones ya hablan por sí solas pero vamos haciendo ese match perfecto vamos haciendo ese complemento perfecto para que las instalaciones y el personal hablen igual para que cuando la persona se vaya de aquí se sienta tan feliz se sienta tan empoderada se sienta tan importante que no tenga otra cosa que hablar más que de su viaje por semanas y semanas quizá años en la medida que logremos hacer eso será en la medida que este lugar se vuelva importante para el corazón y para la vida de alguien y si ustedes logran eso realmente van a estar del otro lado en el nivel de atención así que ya hui vamos todos con fuerza vamos todos a lograr ese objetivo que no suena fácil porque el manual puede tener muchas hojas y cuesta hasta estudiarlo pero cuando lo logren van a ver la satisfacción reflejada en el rostro de cada uno de sus huéspedes y eso va a ser un motivo de orgullo para ustedes que nadie les va a poder quitar gracias gracias Gracias.